¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Aunque parece ser que las cosas entre Tyler y Merlina ya no volverán a ser iguales, hay una oportunidad de que el personaje de Jen Ortega encuentre el amor en Xavier. ¿Pero qué opina de esto Percy Hines? Por eso hoy te presentamos Percy Hines culpa a Hunter Dohan por hacer que Merlina no quiera nada con Xavier. Aunque nos hubiera gustado que la relación entre Tyler y Merlina hubiera avanzado más, resultó ser que el personaje de Hunter Dohan era el Hyde, culpando injustamente a Xavier. Sin embargo, eso no impidió que los sentimientos por el personaje de Jen Ortega desaparecieran. De hecho, fue durante una entrevista con Extra donde Percy Hines fue cuestionado acerca de cómo ve el futuro de Xavier con Merlina, así como de si creyó que él era el Hyde. Acaba de tener su primer iPhone. Acaba de tener su primer iPhone. También pensé que era yo cuando leí por primera vez los primeros dos guiones que eran como una pista falsa. Pero es genial, siento que no sé. Tal vez envíen mensajes de texto. Comentó Percy. Además de bromear con el hecho de que tal vez Merlina no quiera saber nada del amor después de lo que sucedió entre ella y Tyler. Estoy segura de que a Xavier le gustaría mucho eso. No sé si eso es algo que Merlina piense, aunque no creo que ella quiera una cita. Quiero decir, especialmente, no después de este tipo. Expresó Hines mientras miraba a Hunter. Por otro lado, fue Jenna quien también fue cuestionada acerca de qué piensa que pasará con Merlina y sus sentimientos por Tyler, así como Xavier. En cuanto a los otros personajes, creo que es solo una elaboración más detallada de la conexión. Porque creo que vemos como el corazón frío de Merlina se descongela un poco en esta serie. Y estoy muy entusiasmada con sus relaciones y la forma en que ella y Janie se acerca. Declaró Jenna sin entrar en detalles sobre Tyler y Xavier. Aunque se aceptó que le gustaría saber cómo Merlina aborda el hecho de que realmente se preocupa por el bien de otras personas. Pero creo que en su mayor parte tal vez se sienta más cómoda aceptando el hecho de que se preocupa por otras personas. Expuso Jenna. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.